Muchas gracias, mi Robert, Roberto Carlos. Buenas a todos, camaradas. Christianisky, Christianovich, ¿cómo estamos? Ya ves que todos son rusos y que, ¿no? La injerencia rusa. Potrinsky, Sisinski, Mijarovsky, el Sisirisky, el Ponitovich. ¿Cómo estás, Ponitovich? ¿Cómo están todos? Camaradas y camarados. Gracias, Nachovich. Aquí para servir Nachovsky. Exacto, Nachovsky. Noticias insólitas, noticias increíbles en el Pisa y Corre de hoy. Noticias que los voy a dejar con la boca abierta. Alejandra Barrales será quien encabece el desenfrene... No, es el frente, ¿no? Por México, en la Ciudad de México, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para perder... Digo, perdón. Para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nadie se lo esperaba. Una noticia que nos dejó con la boca abierta, una noticia insólita. Nadie supuso que el PRD hubiese acordado entregar a Ricardo Anaya la candidatura presidencial del frente a cambio de que Barrales se quedara con la de la Ciudad de México. ¿O alguien de aquí lo imaginaba? No. ¿Alguien de aquí lo esperaba? No. ¿Verdad que es una sorpresa? Sí. Insólito, inaudito, inclinados. Pero ya tienen candidatura. Ahí estaban Salomón Chertorivsky y Armando Agüedas haciendo como que competían y de repente el fantasma del dedazo eligió candidata. Y una vez más fue el auto dedazo, una variante de la dedocracia que tanto le ha dado a México, más bien que tanto le ha dado México a los políticos que tenemos, hizo que Alejandra Barrales sea hoy la que encabece ese frente. Alejandra Barrales se perfila para perder, otra vez, para competir, perdón, para competir frente a Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena que no sabe dónde estacionar su coche. Claudia Sheinbaum no sabe dónde estacionó su coche. ¿No vieron que le pusieron la araña? ¿No vieron? En la cara ¿Dónde? Oye, el poni viene desatado en enero, ¿no? Le pusieron la araña en el hombro, en la cara, ¿o dónde? En el coche, niño, en el coche. Andaba, andaba en un poro y como los policías de la Ciudad de México son implacables, se insartaron, porque ya ves que esta es una noticia insólita, increíble, entonces se insartaron al chofer de Claudia Sheinbaum, miren. Ahí estaba enfrente el coche y Claudia, ¡ay! me pusieron la araña. Es el hombre araña, es que me encantó la reacción, Cristiano Vich. ¡Ay, me pusieron la araña! Son inma... incorruptibles los policías, inguenas, ¿no? hoy es el piso y se corre todo con in, insólito, increíble, inguenal, ¿no? por ponerme la araña. Dicen que dijo Claudia Sheinbaum que no se fijó, caray, que no se había dado cuenta, así que punto para Alejandro Barrales. Gana Alejandro Barrales, va muy bien allá, está con todo, la Barrales, él logró que le pusieran la araña, está llegando y conquistando la derrota, digo, el marcador iba a decir la derrota, el marcador, bueno, Sheinbaum pagó la multa y luego por ahí andaban diciendo que Claudia despidió a su chofer. no que hay Kristianovich, ¿tienes información o qué? No creo, bueno, luego supimos que no, efectivamente Kristianovich, supimos que no, que Claudia mandó a decir que no lo despidió, mandó, mandó, bueno, mandió, así se dice en Moscú, así se dice en Moscú, mandió, mandió Kristianovich, me extraña que tú que sabes tanto ruso, no sepas que mandió es mandó en ruso, bueno, que no lo despidió sino que lo suspendió de manera temporal y por imbécil. Lo suspendió indefinitivamente y por imbécil, aunque se escriba con M no me importa. Para fines literarios y de análisis político se vale con N. Y a ver, ponme la araña. Suspende suspendido el chofer que según le dijeron a Kristianovich era Barrales disfrazada del chofer y engañó a Claudia todo este tiempo ganándose su confianza y de pronto, ¡órale! Lo ponen en un lugar prohibido que le ponen la araña. Esto es la guerra sucia, señores, aquí todo se vale, se imaginan que Claudia, que Claudia Barrales, no, perdón, Alejandra Barrales, Alejandra Sheinbaum, que Alejandra Barrales se haya disfrazado de su chofer, hubiera estado increíble, ¿no? Que lo haya estacionado donde no debe, porque en la guerra y en las elecciones todo se vale, Cristiano, hasta que te den por la araña, ¿sí o no? Le estuvieron atacando en redes sociales, no, ya en serio, esto es en serio, no corrieron al chofer, sino que lo suspendieron para que aprenda a no ponerse donde no, Cristiano Bicho. Además, como acicate, porque dicen que el coche lleva varias infracciones, como castigo, dicen que lo van a poner durante 180 horas en una suspensión, en un cuartito, viendo puros discursos de Alejandra Barrales como tortura, para que escarmiente, lo van a encerrar en un cuarto donde le van a poner estas fotografías de Alejandra Barrales, todo el tiempo van a ponerle esta, luego le van a poner esta otra, y luego le van a poner esta. El chofer dice que dice ya córrame, córrame, no, te aguantas, y si no escarmienta el chofer, harán lo mismo pero con fotos de Claudia, para que aprendan a no tardarse cuando se vaya a echar sus pambazos con la lechuga de fuera y le caigan los del parquímetro. En un cuarto escuchando el spot de Movimiento Naranja para que no se ande poniendo donde no debe ponerse. Hoy los espero a las 12, ¿en dónde, Cristian? En francotirador, en RMX 98.5, en el 103, allá en Guadalajara, Jalisco, en la app de imagen, pueden bajar la app de imagen, de Grupo Imagen, de Imagen Radio, y ahí pueden escuchar el RMX en punto de las 12, francotirador, de Pise Corre. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.